Música ¡Más que fascista, que matas periodistas! ¡Más que fascista, que matas periodistas! ¡La reforma educativa no nos mejora! ¡Ataca a los maestros y es privatizadora! Somos un grupo de maestros inconformes que estamos luchando en la medida de nuestras posibilidades para conformar un tejido social de denuncia en contra de las agresiones que recién se han vivido aquí en el Estado de Veracruz y en el Distrito Federal con activistas, con periodistas, con luchadores sociales. Estamos inconformes y es una denuncia que estamos haciendo para poder manifestar nuestra frustración, nuestro coraje, nuestra desesperación de ver qué tipo de gobierno tenemos en el Estado. Rubén es, yo lo quiero decir así es, porque vive en la mente, en la persona que de cada uno de nosotros como maestros lo vimos luchando, lo vimos denunciando, lo vimos gritando, lo vimos pidiendo justicia para Regina, para Moisés, para Gregorio, y es una persona que vive en nuestra mente, estamos inconformes, estamos enojados porque fue masacrado junto con Nadia, junto con otra activista que dio su vida por sus ideales, por su convicción, por la denuncia, porque fue acosada, y estamos muy enojados. Fueron personas allegadas al magisterio, lucharon con nosotros, vivieron con nosotros la desesperación de la reforma educativa, la desesperación de la agresión a los médicos, a las enfermeras, la agresión que han vivido toda aquella persona que se atreve a denunciar, a hacer de la denuncia una manera de manifestar la convicción y la inconformidad por este sistema corrupto en el cual estamos nosotros viviendo. Es su manera de justificar, lógicamente, es su manera de avalar y de negar su participación en estos crímenes tan horrendos, hay un cinismo de atrás, hay un cinismo de por medio al decir que no pasa nada, porque está escondiendo toda la corrupción, está escondiendo todo el desfalco, está escondiendo todos los asesinatos que ha habido en el Estado. Estamos, por supuesto, no creo que haya gente que le crea. Se ve, se ve en las calles, se ve en la actitud de las personas, quiere sembrar miedo, quiere establecer un emporio en donde él sea el cacique, el gobernante máximo y no se vale. Nosotros somos ciudadanos que pensamos, que razonamos, estamos conscientes que necesitamos un cambio, por eso estamos aquí en Plaza Regina.